¡Frevy! Russell, Jeff, Ed, Larry, me encanta vuestra banda. Creo que la canción Fever Dog es un gran paso adelante para vosotros y que hayáis producido el álbum vosotros en lugar de Glyn Jones, eso ha sido un gran acierto. Ah, Russell, Russell, el sonido de la guitarra es expulsivo. Eh, explosivo. Bien hecho, tíos. ¡Venga, vuelve! Yo también, soy expulsivo. Ven aquí. Freddy, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal, Freddy? Ven por aquí, hermano. No, no está en vuestra lista. Esta es la lista de los que tienen que estar, ¿vale? ¡Red Dog! ¡Hola, Red Dog! A mucha gente le resulta difícil explicar el rock and roll. Yo no creo que nadie pueda explicar el rock and roll de verdad. Puede que Pete Thompson, pero da igual. El rock and roll es un estilo de vida y una manera de pensar. Y no se trata de ganar dinero y fama. Aunque nunca viene mal, un poco de dinero. Pero es una voz que dice, aquí estoy y que te den mucho por el culo si no me entiendes. Y una de esas personas va a salvar el mundo. Y eso quiere decir que el rock and roll puede salvar el mundo con todos nosotros juntos. Y las tías son geniales. Pero a fin de cuentas, lo importante es esa cosa. Esa cosa indefinible que ocurre cuando a la gente le llega la música. Lo que quiero decir es que... ¿De qué estoy hablando? Del colocón. El colocón. Y las tías y todo lo demás. Todo lo que tiene que ver con el colocón.